Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Este va a ser un vídeo bastante cortito, más que nada porque es un vídeo de anuncio, ¿vale? Presentando algo y es que bueno, ya sabéis muchos que desde hace unos 27 días, para ser exactos Estoy sorteando una Play 5 entre mis suscriptores de mi canal de Twitch, ¿vale? Mi canal de Twitch se llama caramelo-ninja y estoy sorteando una Playstation 5 ¿Cuándo la daré? La daré mañana, el sorteo aún sigue abierto Porque la daré mañana, día 28, a las 5 de la tarde, repito, a las 5 de la tarde, hora española Daré el ganador de esta Playstation 5 ¿Caramelo puede participar todo el mundo? Sí, puede participar todo el mundo, pero solamente dentro de Europa podré enviar la consola en físico ¿Vale? Es decir, que te llegue la consola Caramelo, y si soy de Latam, ¿qué pasa? Si eres de Latinoamérica, lo que voy a poder hacer es enviarte a ti el dinero por Paypal Es decir, no voy a poder comprarte la consola porque sale muy, muy caro el tema del envío Tal cual, si una simple camiseta te cuesta 20€ más cara, solo por el tema de la camiseta Una consola que pesa bastante más, pues será súper caro ¿Vale? Así que en principio no podré enviarte la consola Pero sí que te daré 500€, que son mucho, mucho dinero ¿Vale? Es bastante dinero, así que bueno, lo dicho Simplemente por suscribiros, ya sabéis que podéis tener una suscripción gratuita si tenéis Twitch Prime Ya que tenéis una suscripción mensual gratuita al canal que vosotros elijáis En este caso, si elegís el mío, pues más que mejor ¿Vale? Caramelo-Ninja Y nada, aquí nos dedicamos a hacer prácticamente de todo ¿Vale? Es un canal de variedad este en el que estamos O mejor dicho, en el que hago directos Y de hecho, ayer, como estáis viendo justo ahí de fondo Me puse a hacer un IRL ¿Qué es un IRL? Significa In Real Life Es decir, en este caso, un charlando, un haciendo lo que te dé la gana ¿Vale? En este caso me puse a reaccionar a vídeos que me dijiste Y en este caso era de acción de gracias Del Thanksgiving No me acuerdo como se decía exactamente Como veis, justo por aquí abajo podéis ver todo lo que he jugado en el último, no sé En el último mes, en las últimas semanas Desde lo que ya os he dicho, el tema de hablar con vosotros mucho El tema de Demon's Souls, Rainbow Six, Miles Morales, Cold War, el tema de los zombies Nos hemos jugado un poquito de todo Y nada, lo dicho, tendréis Bueno, no, no tendréis abajo el canal Porque no puedo poner los enlaces de mi canal de Twitch Pero bueno, lo dicho Tenemos el sorteo de esa PlayStation 5 Todo el mundo puede ganar Así que mañana lo daremos en directo Mañana, día 28 a las 5 de la tarde Así que compañeros Por apenas unos dolarinos Porque son como 4 o 5 dólares Podréis optar a ganar 500 dólares Mucha suerte a todo el mundo Y lo dicho, mañana a las 5 de la tarde Hora española Día 28 Tendremos el ganador del sorteo de la PlayStation 5 Mi gente, sin mucho más que decir Un placer, un placer Y nada Como ya sabéis, todos los meses hago sorteos Y a partir de ahora Todas las veces que vaya a hacer un sorteo Pues publicaré un vídeo en YouTube Anunciando los sorteos que hay El mes pasado fueron Desde una silla gaming Unos cascos Un teclato Ratón Un monitor de 140 a 144 Hz Si mal no recuerdo En fin, un montón de cosas Y solo por estar suscrito Mi gente, lo dicho Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós